El voto hispano le podría dar mañana la victoria a Hillary Clinton en el estado crucial de la Florida, lo que la convertiría en la primera presidenta de los Estados Unidos. Este es el pronóstico estadístico de Univisión Noticias y cifras y conceptos. Hillary Clinton ganaría la Florida con una diferencia de dos puntos porcentuales sobre Donald Trump, 48 contra 46 por ciento, y esto lo lograría si los hispanos, si los hispanos continúan votando, como lo han estado haciendo hasta ahora. Si los hispanos no votan mañana en la misma proporción, entonces el resultado de la elección en la Florida favorecería a Donald Trump por cuatro puntos y medio. El candidato republicano, sin embargo, no puede llegar a la Casa Blanca si no gana la Florida. Ahora bien, repito, este es solo un pronóstico. Y para que se cumpla, los hispanos tendrían que seguir votando como lo han hecho durante la votación anticipada.